El Dona Esquadro Caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decía y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y lo intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abraza la idea que aúna nuestro ser, hay fuego que apagar Mi vida eres tú y solamente tú No saben qué tal mal la puede propostar, ausentándose de él Todavía no traté de amar a alguien más que fuese igual que él Y a ver si hoy regrese con vergüenza de ser bien Cara, cara, vente a ti Si me quedo dinero y si tengo que partir Perdona es que aún Mi vida eres tú y solamente tú Abraza la idea que aúna nuestro ser, hay fuego que apagar Mi vida eres tú y solamente tú Abraza la idea que aúna nuestro ser, hay fuego que apagar Mi vida eres tú y solamente tú Abraza la idea que aúna nuestro ser, hay fuego que apagar Te tengo que olvidar, Binastia de Tosantla en Carioca Cuando hacemos decisiones para mejorarnos, podemos mejorar la floresta, también Como usando productos de papel Así que si estás jornalando, hidratando o refuelo, hazlo con papel Y sé que tus decisiones ayudan a que nuestras flores florecen ¡Ay! Cuando llores Dios te perdone, lo que hiciste es tu conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufro de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte, jamás iré a buscarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidarte, no tengo por qué sufrir así En Dios bendiga tu camino Mientras tanto, que te olvido Te deseo, que seas feliz Tengo que olvidar tus besos, y arrancarlos de frente a tu traición Y el falso amor que destroza mi alma Y ya Mi Dios me ayude, a encontrarle buena alivia A esta tristeza tan grande Aunque tuve, yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidarte, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidarte, no tengo por qué sufrir así challenges człowieiques Dios bendiga tu camino Mientras tanto, que te olvidó Que te deseo, que seas feliz ¡Feliz! 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 Dos lágrimas y un tequila en Carioca Dos lágrimas y un tequila no alcanzan para olvidarte y no hay por qué preocuparse todo se acaba en la vida estoy consciente que un día esto tendría que acabarse sé que hay un nuevo cariño que me ha robado tus besos pero que le voy a hacer de seguir tu camino ya tengo bien entendido que me ha tocado perder guálgame tu lesión déjame con mi dolor no te preocupes por eso como todo perder entre copas de licor me voy a arrancar tus besos y aunque me sienta morir pero yo voy a salir yo veré con quién y cuándo sólo te voy a pedir si alguien más se acerca a mí no vayas a andar chingando y hay saludos para el tigre que eres muy mi camarada y échale primo sé que hay un nuevo cariño que me ha robado tus besos pero que le voy a hacer pero que le voy a hacer voy a seguir tu camino ya tengo bien entendido que me ha tocado perder si tú cuárgate tu lesión déjame con mi dolor no te preocupes por eso como todo un perdedor entre copas y de licor me voy a arrancar tus besos y aunque me sienta morir pero yo voy a salir yo veré con quién y cuándo sólo te voy a pedir si alguien más se acerca a mí no vayas a andar llorando ya está que le digo yo Gracias.